En el municipio de Minatitlán, Veracruz, se manifestaron pacíficamente transportistas del Mixto Rural, del municipio de Hidalgotitlán, para exigir que el agente primero del Ministerio Público Investigador Celestino Espinosa Rivera no intervenga más en el caso de su compañero Agustín Santiago, quien el pasado domingo sufrió un accidente cuando al manejar una camioneta del Mixto Rural, otro vehículo lo impactó del lado derecho, provocando la volcadura de su unidad, quedando esta en casi pérdida total. Sin embargo, pese a que los daños se calcularon en más de 96 mil pesos, el agente del Ministerio Público presuntamente permitió liberar la camioneta causante del percance, dictaminando a su propietario pagar solo 20 mil pesos en detrimento del afectado Agustín Santiago. Pues nada más para pedir justicia, estamos con todos sus compañeros aquí, nos están apoyando y pues, como ya le había explicado aquí a la abogada, el perito que ellos levantaron fue que hicieron ellos la cantidad de 20 mil pesos que afectaba a mi unidad, lo que valía mi unidad, cosa que asciende más de 96 mil pesos, entonces, pues queremos que se haga justicia nada más y no pasa nada. El licenciado Celestino, queremos que no lleve el caso él, sino que lo tome otra persona, entonces, pues ya ahí se estábamos pendientes en eso, ¿no? En este caso, lo que pide el transportista del mixto rural es que se aplique la ley. El perito de tránsito, pues fue hasta el lugar de los hechos, hizo la documentación y pues, este, salí afectado, ¿no? Salí afectado yo y pues, se trajeron las dos camionetas del corralón y el día jueves la consignado y ese mismo, el viernes por la mañana, la camioneta del señor Serafín fue liberado, entonces, pues, ¿cómo es posible, no? Que la camioneta de él se lleve un procedimiento y, pues, cosa que no cumplieron con la ley, entonces, pues, lo único que queremos es que se haga justicia. Ellos se evaluaron, sumo, por 20 mil pesos, ¿no? O sea, cosa que, pues, pues, no fue así, ¿no? Entonces, pues, nomás queremos que se haga justicia. Este, ¿aquí van a estar hasta qué hora ustedes? Hasta que sea necesario, que tenemos una solución y que sea una solución y, pues, queremos que se nos, que haga, que haga valer la ley, pues, más que nada. Para TBS Noticias, tvsureste.com